Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conversatorios unidos por la música porque todos tenemos algo que contar. Hoy esencia y versatilidad de trombón, una travesía musical con el maestro Germán Díaz. Para los que quieran compartir nuestra transmisión, entran a nuestra página de Facebook Fundación Arnoa y hacen posible que en sus perfiles también sea visible la transmisión en vivo. Tenemos hoy a nuestro maestro invitado, maestro Germán Díaz, trombonista colombiana. Yo soy Linda Ciumara Tierra Adentro y estaré en representación de la Fundación Cultural Arnoa. Bienvenidos todos. Maestro, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Linda, por la invitación y pues bien, aquí en la Casa Juiciosito, acatando las normas. De antemano, maestro, agradecerle por pues por aceptar nuestra invitación el día de hoy, compartir con nosotros este espacio. Para nosotros es un honor tenerlo aquí. Es una figura a nivel nacional muy importante para nosotros a nivel musical. Y bueno, empecemos entonces que nos cuentas un poco cómo llegaste a la música, por qué la música, cómo fue todo ese proceso musical para ti. Vale, bueno, pues nuevamente muchas gracias por la invitación y pues para mí es un placer aquí compartir mis historias porque el problema es que yo empiezo a hablar, a hablar, a hablar y no me encalla nadie. Entonces voy a tratar de resumir las cosas. Nada, pues a ver, es una historia muy bonita, es una historia muy, muy bonita. Lo que pasa es que es un poco extensa, pero digamos que resumiendo así, el culpable de toda esta locura, lo que es la familia Día y los otros apellidos que se han ido sumando y tal, porque somos un montón, así entre primos, primos segundos y tal, el culpable tiene nombre, apellido y es Luis María Díaz al México, mi papá. Entonces, pues es una historia linda porque es de niño, pues era un campesinito allá en la calera y pues su familia, pues muy humilde, ¿no? Bueno, resumiendo así todo, pues él un día se construyó una flautica con una caña y le hizo sonar y entonces lo que hacía él era repetir melodías en el pueblo, lo que escuchaba en la radio y como que lo sacaba. Entonces, por ahí un señor que era vecino, amigo de la familia, lo escuchó y le dijo, le dijo, hombre, ¿por qué no estudias en Bogotá? Claro, ese señor viajaba a Bogotá muy seguido, pero en ese entonces como era tan, 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 tan extraordinario viajar a Bogotá, es como si más o menos, y yo te digo, bueno, yo vivo aquí en Bogotá, pero desayuno en París, más o menos, más o menos. Entonces, claro, pues el señor que viajaba a Bogotá le dio la idea a mi papá y entonces como que, pues sí, ¿no? Y el viejito se empezó a poner las pilas, bueno, el viejito, no, el niño, se empezó a poner las pilas porque era un niño y ahí empezó a hacer una cosa, una cosa llevó a la otra, al final, bueno, llegó a la banda nacional, se conoció con mi mamá, después ya se llevó a todos sus hermanos, empezó a enseñarles música, entre ellos al maestro Ernesto de San México, también persona importantísima en nuestro país, porque realmente fue el fundador de la primera, la primera orquesta simbólica juvenil, pero sin recursos y sin ayuda de que, de que nada, ¿no? Porque hoy en día hay un montón, que si está la Filarmónica Joven y hay un montón de cosas que tienen un montón de ayudas y apoyos, incluso hasta tienen sueldos o los llevan a Alemania, ¿no? Nosotros ir a Tunja era, era la gira, y el maestro Ernesto de San México dejó también de lado todo, o sea, todas las posibilidades que tenía en sus manos, entre tantas como ser el violista, la Filarmónica de Nueva York en ese entonces, por ayudar aquí a un montón de muchachitos, muchachitos que no tenían orquesta, y la verdad lo que hizo fue prender una mecha, ¿no? Que es lo que yo digo siempre, el efecto dominó, o sea, empezó con mi papá, después mi tío, después todo, mi papá siguió, después mi tía, Meme, con los hijos que son maravillosos, joder, tremendos talentos como Leonardo de Bávara, Miguel Ángel, bueno, entonces, pues al final eso fue un poco pólvora, más o menos así que, y nada, entonces, bueno, volviendo a mí, pues claro, yo era el último, era el último de la familia, pero hace poquito entrevistaste al que me quitó la corona, porque lo que yo voy a entender de que fue Nelson Iván Díaz, en el niño Caribe, porque yo era el rey, hombre, porque todo el mundo naciendo hace más o menos cada año, año y medio, dos años, y nací yo, y pues pasaron uno, dos, tres, cuatro años, cinco, y dije, bueno, ya, yo soy el bravo, y que va como a los siete años, para, apareció el chico, el niño Caribe, y entonces, pues me tocó darle la corona al niño Caribe. Sí, entonces, bueno, ¿por qué cuento que eso tiene mucho que ver? Siendo el último, el penúltimo, pues claro, todos mis hermanos, porque somos ocho hombres, cinco mujeres, entonces, como comprenderás, pues es una familia muy grande, mi papá, pues compró un piano, que es el que alcanzas a ver un poco ahí, pues es mi herencia, mi piano. Sí. Entonces, pues claro, a ver, pues como que la idea era para que todos empezáramos a estudiar el piano y tal, pero, pues uno se inclinaba más por el violín y tal, los que en realidad le pararon buenas al piano fueron mi hermano Beto, Alberto Díaz y Mauricio Díaz, entonces el resto sí eran con el violín, ¿no? No, y de hecho, Mauricio, que yo creo que se ha tocado el violín en el nuevo Beto, al que no van a estudiar el violín, pero entonces yo escuchando el violín, yo no podía escuchar lo más el violín, porque, ¿no? Entonces, bueno, esta es la historia que siempre cuento, porque es que en realidad así fue, o sea, y contarla diferente, pues no tiene sentido, o sea, es así. Entonces, bueno, un día nosotros teníamos en la casa un televisor en el barrio Quiroga, que por cierto, mi papá cuando lo compró, éramos en la casa dos manzanas o tres que tenía televisor, entonces mi papá dejaba la puerta abierta y entraron todos los vecinos a ver televisión, entonces había una ventadita y todo eso así, pero un montón de gente, entonces claro, un blanco y negro, habían dos canales o tres, entonces lo que mostraban era, a lo mejor señores así con bigote hablando de la economía, pero claro, como era un televisor, pues todo el mundo ahí mirando, porque era como la innovación o el no, la moda pues, pero entonces eso fue pasando, entonces ya venía mejor gente, menos gente, incluso nosotros mismos como familia, pues ya no nos peleábamos por ir a ver, de escoger el mejor puesto, sino que ya pues como que era normal tener el televisor, y una vez estaba solito yo mirando, y pasaban justo un grupo de música como tropical, entonces porque a mí me dicen, ah, maestro, ¿a usted por qué le gustó el trombón? ¿Le gustaba el sonido? Entonces, eso es mentira, o sea, yo el trombón después ya cuando lo escuché solo, ya me di cuenta que tuve la suerte de haber escogido el trombón, porque sí, efectivamente es el mejor instrumento, pero con diferencia, lo siento, y la verdad es que, pues, a mí me causó curiosidad, porque yo veía que, pues, a ver, yo no conocía todos los instrumentos, yo no sabía que era uno huevo de un fagote, ni idea, pero sí había visto más o menos, porque mi hermano como tocaba con música tropical, orquestas tropicales, mi hermano Beto, entonces como que él hablaba, no, que el saxofón, entonces como que uno ya sabía, ah, la forma de pipa, entonces como que el piano, bueno, ya sabemos que había un piano, entonces a lo mejor un bajo, pero no decía la guitarra, ¿no? Entonces, y de pronto, pues, esto, ah, pues, la trompeta y tal, pero yo nunca había visto esto, eso no lo había visto nunca, y de repente cuando yo vi que el señor sacaba el brazo, dije, pues, sacó el tubo, pero cuando hacía así, yo pensé que él se comía el tubo, entonces yo estaba, y justo en ese momento, pues, ahí se alinearon los planetas, ahí Venus se alineó con Saturno, y mi hermano Beto, y me dice, ¿usted qué va a estudiar? Y yo pensé, dije, mierda, me van a poner el violín, perdón, se me salió el... Perdón, me van a poner el violín otra vez. Uy, me van a vetar, perdón, dije, me van a poner el violín, entonces yo dije, eso, y lo señalé, no, pero la verdad es que me causó mucha curiosidad, pues, porque lo vi diferente, y en realidad es que es diferente, si tú ves el trombón, como instrumento, es muy diferente al resto, el resto son teclitas, ¿sabes? llaves, émbolos, el trombón como que siempre hay que jugar con, ¿no? Entonces, nada, entonces yo vi que el se volvió, ja, ja, y se fue, digo, no, que, digo, no, que, que potos, y yo escuché por allá, potos, quieren estudiar, es que trombón y todos, ja, 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 y yo trombón, ¿qué fue lo que dijo? Yo ni sabía que llamaba trombón, entonces, pues, me salvé, y dije, uy, me salvé el violín, entonces, bueno, ahí pasó, eh, pasaron varios días, semanas, y tal, y de repente un día llegó mi papá con mi hermano, no sé, llegaron ahí con un trombón así, bueno, con un viejísimo X, y yo llegué y dije, uy, ¿cómo así? Entonces yo no los había armado, yo iba a tocar y, entonces yo soplaba, ahí inflaba acá, entonces todos mis hermanos, entonces, no, infla acá, alza aquí, entonces todos eran profesores de trombón, todos ahí el trombón, entonces, no, haga esto, y yo tocaba dos notas y me mareaba, yo sentía que me caía, incluso estando en la simfónica juvenil, fíjate, que tenía ya mis 17 años, a ver si estaba tocando y maría, mi tío me decía, ¿estás bien? Y yo le hice un poquito mareado, me decía, voy a tomar una Coca-Cola, y me sacaba el ensayo porque me mareaba, sí, siempre como que tuve ese problema, el tema de la respiración, así como que me, ¿no? O sea, me pedía mucho aire, y tal, entonces al final, no, pues, una cosa llegó a la otra, después ya me empezaron a colocar profesores, mi hermano, el que se encargó, digamos, de patrocinar mi carrera, oiga, a ver, mi papá, por supuesto, mi mamá, estuvieron siempre muy ahí encima, y, o sea, mi papá con sus ilusiones, y con su fantasía, porque era un niño loco, y un hombre en todo el sentido de la palabra, pero mi mamá era el polo a tierra, o sea, mi papá cuando estaba así volando, así como la casa de A, que se daba la casita, mi mamá llegaba, y ese equilibrio fue el que, pues, ayudó a todo, pues a todo, a lo que hay ahora, ¿no? Entonces, pues, pero mi hermano, Luis María Díaz, que, el guerrero, que él fue el que se, digamos, se apersonó, y dijo, bueno, yo le voy a pagar las clases a mi hermano, y todas las clases que yo recibí, pues, fueron por mi hermano Lucho, el Luchito fue el que a mí me pagó todas las clases, de hecho, una vez me pegó un cachetado, porque no le estudiaba el profesor alemán, y, ¡pah!, me tiene que estudiar, porque Dieter me contó, y yo, pero lo más chévere es que el maestro me ha dicho, yo llorando, ¿por qué lloras? Y yo, no es que le vas a decir a mi hermano Lucho, no, yo no le digo nada, no le digo nada, llegué al colegio, y ¡pah!, el profe le dijo, yo no sé si, porque no me perdió, como lloraba yo, no sé, pero al final le dijo, pero Luchito fue el que se preocupó, digamos, y estuvo muy, todas las clases, entonces él se preocupaba, porque, ¿qué pasaba? viene un profesor, pues en esa época, no es como ahora, que ahora hay una plaza libre, y entonces la coge y esa, esa plaza no la sueltan, y puede haber cinco pandemias y no la sueltan, no, en esa época venía un profesor, estaba tres años y se iba, después venía otro, como que había una rotación, y eso era, más o menos, como a nivel mundial, la política es una lotería tener un puesto de esos, o sea, tener un puesto fijo de esos, entonces, me dijo, bueno, su profesor va a ser el maestro Baracalbo, maestro que quiero muchísimo, es el papá de Luis Darío Baracalbo, ¿no? Entonces, de Ruth Elena, bueno, entonces, el maestro, él es arquitecto, y en esa época tenía una oficina en la calle 19, impresionante, entonces, claro, pues me dijeron, vamos, que te van a hacer una entrevista, ¿y qué pasa? Que en esa época, un niño de seis años, no es que quiero ser promulista, eso era como decir, yo no sé una vaina. Tenías seis años, ¿apenas? Claro, en toda Colombia era una cosa, porque a veces incluso me han tachado de que prodigio, yo prodigio, que va, prodigio, no sé yo, no, nada que ver, nada que ver, que pasa que comencé peladito, y eso que yo quería ser futbolista, entonces, sí, pues, claro, la música, pues me jalaba por la familia, pero, no, pero el fútbol también, yo caminé horas, días, semanas, meses, ¿no? Pero entonces, bueno, me llevaron entonces donde el maestro Baracal, entonces yo llegué, y yo no sé por qué, curiosamente, habían como 15 músicos de la filarmónica que tocaban en ese entonces también, en la orquesta, porque el maestro era promulista de la filarmón, de la sinfónica, perdón, de la sinfónica de Colombia, entonces, bueno, yo llegué a la oficina, llegué, me senté, y las paticas me quedaban así en el aire, en el asiento, o sea, no, pues yo, bueno, más o menos como bonitica, porque estoy en la silla del piano, y me están haciendo las paticas así, con el aire, entonces me dice, me dice el maestro, vale, entonces te gustó el tromónico, y yo, sí señor, y todos ahí escuchan, y yo decía, pero tan raro, porque, yo era muy tranquilo, ¿no? Y me dice, bueno, y, y te gustó por el sonido, entonces le conté, no, es que lo vi por televisión, y yo pensé que el señor se comía tubo, y todo esto, ja, ja, bueno, pero yo, así como, no, y me dice, ¿tú te sabes la historia del tromónico? Y yo, sí, ah, ¿tú te sabes la historia del tromónico? Muy interesante, bueno, cuéntamela, entonces le dije, no, lo que pasa es que mi hermano toca con la tropibomba, y entonces le compró el tromónico a Yayita, y Yayita era el tromónico, y era el tromónico que tocaba con los caribes, entonces él tiene un tromónico, pero se lo ven, claro, y empezó a contar la historia del tromónico. Ah, claro. Él estaba esperando que yo me dijera, en los años, en los años, sí, siento, él estaba esperando que yo me contara, como un barroco, que el sacabuche, que no sé qué, que por eso fue que me dijo, interesante, y de ahí me empezaron a molestar un poco los, todavía, todavía, me dicen, con eso, pero bueno, entonces, empecé a tener un profesor, otro profesor, y tal, pues se iban, el problema es que yo, pues le cogía mucho cariño a los profesores, y cuando se iban, entonces para mí era, horrible, era desalentador, porque pues, yo lloraba, días, semanas, hasta que llegaba el otro gringo, y entonces yo ya le cogía cariño al gringo, y entonces de pronto se iba, y así, entonces fue, pero digamos que lo positivo fue que, que pues que pude coger de, de muchas partes, de muchas partes cogí, entonces digamos que la técnica, digamos la base, la base técnica que tengo es la base gringa, pero después tuve la suerte, pues ya, pues ya contaremos adelante cómo fue, pues llegué por cosas de la vida, también porque otro día se alinearon los planetas, y terminé en Alemania, y entonces también tuve la suerte, también de estudiar con el maestro Michel Piqué, que es el truco, como está, pues para el mundo, un truco, y pues entonces claro, eso fue para mí un antes y un después, hay una línea del tiempo que divide, pues lo que es Potos, y el culpable, pues gracias al maestro Piqué, mejor dicho, entonces más o menos fue así, o sea que pues somos familia de músicos, y entonces pues una cosa, la otra, que pero por suerte viene el truco en televisión, o si no, no sé, pues el típico sería violinista, o no, pues me hubiera tocado, o a lo mejor el piano, no sé, a ver, que no tengo nada en contra del violín, ah, claro, me gusta, lo que pasa es que, es que en la época de peladito, voy escuchando uno y el otro, y el otro, entonces pues los mismos ejercicios, entonces, era un poco agotador. Claro que sí, también lo importante que es, y la familia, y el papel, como lo decías tú, de tu padre, al ser este, esta persona que, que inspiró, y que se arriesgó también, a, a afrontar estos retos, y, y meterse pues en el mundo de la música, y transmitirlo para ustedes, ¿no? Este legado, tan importante a nivel nacional, porque como tú lo dices, son muchos músicos, la familia Díaz, Guerrero, y otros apellidos que se han sumado a esto, y que han marcado también la historia, de la música, no solamente a nivel nacional, sino también fuera del país, porque podemos encontrar muchos, eh, que han participado, y que han sido, eh, que han, que han hecho parte de este proceso musical, claro, maestro, eh, y súper, súper interesante los comienzos a nivel instrumental, o sea, y, ¿cómo llevó el trombón a tu vida? Yo pienso que para cada persona existe un instrumento, y, y que eso no se da por casualidad, ¿no? El instrumento que llega es el instrumento que, o te elige a ti, y con ese es el que tú te sientes confortable, sientes que te sientes realizado, ¿no? Claro, cuéntanos un poco, un poco de, si recuerdas, ¿cómo fue tu primer concierto? ¿A los cuantos años? ¿Cómo fue esa experiencia de enfrentarte a un público por primera vez? Y, pues, bueno, para ti, toda tu familia, eran músicos, músicos todos, ¿cómo era ese, ese ambiente? No, pues, a ver, por ejemplo, hay una cosa que me gusta siempre contar a los alumnos cuando hago talleres y, y clases magistrales, así que tengo muchos chicos, les cuento también mis experiencias, un poco para que vean, a lo mejor, pues, cómo me tocó a mí también, ¿no? O sea, cosas, sí, a lo mejor el tema de la familia, pues, es un plus, pero también, eh, cosas muy complicadas, por ejemplo, a ver, mi hermano, mi hermano, Luis María, Manuel, Valentín, tocaban la sinfónica, entonces siempre llegaba el viernes y yo me peinaba cuando tenía pelo, y me peinaba, tenía bonito, juiciosito, y yo a ver si me llevaba, y se iban, y yo, joder, no me llevaron, pero pasaba horas, como todas las semanas había conciertos, de repente algún día me dicen, ¿quién era el concierto? y yo, no, para mí quería ir al concierto, ir a ver a mi profesor ahí tocando, porque claro, y mi profesor tocaba ahí, entonces claro, te voy a contar la diferencia que hay de esa época a hoy en día, y en esa época yo me sentaba, aunque fuera en el gallinero, y yo estaba mirando, y no le quitaba la mirada a mi profesor, porque yo quería ser como él, porque para mí estaba sentado el Capitán América, entonces yo lo miraba, y entonces estaban tocando la quinta, los tromones tocarían en el cuarto movimiento, pero pasaba el primer movimiento y yo era así, el segundo movimiento y yo era así, sí, a lo mejor miraba un poquitícola, pero yo no le quitaba la mirada a mi profesor, y de pronto tú sabes que uno de los tromones a veces, aunque no tenga que tocar, uno hace esto, y yo ahí se movió, y qué va a hacer, y de repente no se quedaba quieto otra vez el maestro, y yo mismo, pues no le quitaba la, bueno, si eso era así, imagínate cuando ya empezaba a tocar, para mí eso era, entonces la cuestión es que yo cuando niño decía, yo quiero ser así, yo quiero ser así, en cambio hoy en día, la mayoría de muchachitos dicen, cuando ven una filarmónica, cuando ven una orquesta así, no, entonces están pensando en el billetiz, y yo quiero tocar ahí, y esa es la diferencia, y hay un abismo de todo, de sensibilidad, de agradecimiento, de simpleza, en todo esto que estoy contando, es una tontería, pero no es una tontería, porque tiene mucho que ver, porque hoy en día, hay mucho intérprete, pero poco músico, muy poquito músico, entonces, yo soy feliz como soy, o sea, y desea sentir como siento, y yo soy a lo mejor, el hombre más imperfecto de la tierra, a lo mejor sí, pero intento ser cada día mejor persona, y me equivoco, y meto la pata, a mí mi sobrina me dice, usted es pie grande, que ya está viendo, y seguramente está toteada la risa, y llegó pie grande, y es que, no, y de hecho hace dos días, también tumbé un vaso, y mi mamá me decía, pero mi hijo, y yo me quedé quieto, porque dije, no, menos mal que lo están a María mirándome, porque ya, y yo me equivoco en muchas cosas, y yo, y yo, pero, pero también, no es bonito decirlo, pero también tengo cosas bonitas, entonces, intento pues, mejorarlas, mejorarlas, nada, al fin, bueno, digamos que el primer concierto, me fui por otro lado, ¿viste? No, pero es que quería contar eso, a ver, primer concierto, el primer concierto, fue tocando el pombo, tocando la gacha, y yo, claro, ¿cuántos años tenías, parece entonces? No, yo tenía doce añitos, creo, once años, hasta con la sinfónica juvenil, porque, claro, yo veía que todos mis hermanos, iban a la sinfónica, o a la sinfónica juvenil, cuando de pronto me dicen, no, que mi tío Ernesto mandó a decir, ¿qué dónde está Potos, que para qué venga a tocar el pombo? Y yo, uy, y me trajeron la partitura, y yo, pum, pum, y todos me ayudaban, un, dos, tres, cuatro, uno, pum, un, el silencio, yo sí, sí, bueno, para mí, como si me hubieran dado la partitura, del capricho de Paganini, número 19, para violín, yo estaba, pero bueno, pero me hice la tarea, y me estudié mi partitura, y yo llegué a los ensayos, llegaba a los ensayos, y claro, ese bombo era grandísimo, y entonces mi tío, ¿dónde está Potos? Y yo, tío, aquí, me tocaba parar encima de la silla, aquí, tío, entonces yo comencé, fue con, tocando el pombo, en la sinfónica juvenil, yo ya tocaba trombón, claro, tocaba un poquitico el trombón, pero yo en realidad, pues, mi tío, pues, qué bendición, porque al final fue una suerte increíble, que me hubiera empezado a meter en la orquesta, pues, aunque fuera tocando el bombo, claro que ya toqué después, incluso en algunas partes toqué el, el, bueno, la pandereta, también el triángulo, entonces ya me llamé ya en otros instrumentos, y, entonces, pues, mi primer concierto fue con el bombo, pero entonces, ya alguna vez, estando tocando ahí, pues, ya era percusionista, yo hacía parte de la fila de percusiones de la juvenil, me dice mi tío, la próxima semana atrás el trombón, y se volvió a repetir la historia, pero en vez de bombo, trombón, entonces, y ahora el trombón, y el trombón, y ahora qué partitura, pero también me estudié mis padres, no me acuerdo qué partitura fue la que toqué el primer concierto, lo primero que toqué con orquesta, con el trombón, no sé, pero, no recuerdo, la verdad, no lo que te diga es mentira, pero sí me acuerdo, del primer concierto que toqué de solista, y tenía, creo que 14 años, me parece, no sé, creo que 14, entonces, yo estaba molestando, con mi primo Leonardo, porque nos pasábamos para ahí subiendo, bajando, y estamos en un salón, y mi tío llega y entra, se lo dice, en 12 horas tocas de solista, y yo, uy, son las, ¿y qué? ¿Cuál concierto? No, que el con, el Larson, y yo, Larson, no, que tu primo Ernesto está sacando de la escota la partitura del camón, para que, o sea, imagínate, ni siquiera yo tenía las partes, no tenía nada, entonces me dieron las partes, como a los tres días, mi primo Ernesto me dieron las partes, que por ahí las tengo guardadas, el manuscrito de mi primo Ernesto, por ahí las tengo, en ninguna parte las tengo, y además un punto precioso, el primo Ernesto, se ve, pero, o sea, parece imprenta, y entonces yo empecé a estudiarlo, entonces claro, ya eran tres medios, ya era, o sea, ya era más complicado, pero bueno, me puse las pilas, entonces mis hermanos por ahí me ayudaban, no sé qué, y efectivamente en dos semanas, estaba tocando el solista en el Colomboamericano, y lo que, lo que alguna vez yo le comentaba yo, a ver, y por ejemplo, cuando lo estaba enseñando, tocarse una de las líneas, hay que ir para adelante, hay que ir para adelante, siempre para adelante, no, 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 nada, y para adelante, entonces, y yo era así, que pasa que yo fui, me fui poniendo frasco en el tiempo, como más nervioso y tal, pero, pero sí que yo era muy palantero también, bueno, soy palantero, pero digamos era más palantero, entonces, eso fue mi primer concierto, digamos de solista, que fue en el Colomboamericano, tenía 14 años, creo 13 o 14 años, o algo así, no sé, y después ya, bueno, pues sí, seguí tocando por eso, pero bueno, ya tocaba también salsa en esa época. Maestro, ya que estamos hablando de ese tema, cuéntanos un poco sobre los diferentes formatos y agrupaciones en los que has participado, porque pues, no solamente has tocado solista a nivel, con el trombón, con música clásica, formatos de cuartetos, y también con colaboraciones con la orquesta sinfónica, sino que también has dirigido, has hecho producciones también la parte de música, ya que lo nombras con salsa, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, y hablemos de las diferencias de estos formatos a nivel del trombón, o sea, cuáles son los retos que has tenido que asumir, tanto cuando has tocado música clásica, solista, y cuando has tocado, digamos, en la agrupación de salsa, estos solos que has tenido que improvisar, entonces, ¿cómo los has afrontado? Bueno, a ver, todo parte de la base, la base de todo esto es la técnica, y es lo que yo le digo a los chicos, con una muy buena técnica, con una súper buena técnica, una maravillosa técnica, se puede hacer casi todo, o sea, no todo, pero casi todo, es decir, tú puedes tener una versatilidad, perdón, una virtuosidad, en el trombón así, que toques rapidísimo, no sé qué pedo, y vas a tocar, no sé, jazz o salsa, pero si no tienes el feeling para tocar, dependiendo, cualquier género, pues no vas a, de nada te sirve la técnica, y al revés también, a lo mejor tú tienes mucho, bacano, tengo ideas, bacano, pero vas a tocar, y no te suena el rumbo, entonces como que no, hay que tratar de como que compaginen las dos cosas, entonces, ¿qué pasa? aquí nosotros tenemos, uy, se está volteando la cámara, me parece, no, estamos perfectos, no, no, la mía, la mía, la mía, ¿ves? espérame, uy, vale, sí, se está volteando, entonces, hay que intentar como compaginar, las dos cosas, ¿qué pasa? que digamos que un trombonista clásico, trombonista de formación, está basado siempre, los profesores siempre están basados en unos pensums, en unas rutinas de calentamiento, en unas técnicas, digamos, en la técnica francesa, en la técnica gringa, que si el ataque así, que no sé qué tal, bueno, entonces, tú tienes la chance, por ejemplo, de volverte trombonista clásica, estudiando pues en la universidad, haciendo tu carrera normal, y te hiciste trombonista, porque hiciste todo, pues un proceso, que haya sido el indicado, o no, pero bueno, igual, hay un proceso, pero ¿qué pasa con la música popular? ¿qué es popular? Popular puede encerrar flamenco, tango, salsa, bachata, o sea, lo que te digo, música irlandesa, música turca, o sea, es que, es que, ¿qué encierra popular? Entonces, nosotros digamos, cometemos el error de encerrar todo eso dentro de un género, pero ¿qué pasa? Que aunque te encierres todo eso dentro de un género, ahora si tú vas a tocar jazz, tú lo puedes tocar jazz, igual como tocas la salsa, o viceversa, y esos están en el bloque dentro de popular, y si tú vas a interpretar algo flamenco, pues también hay códigos, hay maneras de tocar, ¿me entiendes? Y más, cuando es un género que normalmente no hay trombón como instrumento de pila, es decir, por ejemplo, en el flamenco tú escuchas más una guitarra, un cajón, las voces, las palmas, lo que te digo, y la gente cantando, pero tú no eres un trombonista, entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene que ser, tiene que intentar, llegarse, envolver, dentro de esa burbuja, y poder más o menos interpretar, interpretar, espérate, lo voy a poner un poquito de cinta a esto, que se va a caer, que está que se torce, entonces, y eso pasa con todos los géneros, ¿no? Pasa con el jazz, pasa con, entonces, ¿qué ha pasado a mí? Yo voy a contar mi experiencia, o sea, cómo me ha funcionado a mí, cómo ha sido para mí, digamos, o sea, cómo he logrado salir adelante con eso, o sea, primero que todo, yo no me considero un trombonista de ellas, o sea, yo no me considero trombonista de ellas, no soy trombonista de ellas, y yo toco la salsa, pero yo respeto, pero respeto, pero así, me les quito el sombrero a los trombonistas de salsa, o sea, que yo pueda tocar la salsa, sí la puedo tocar, pero yo, ante todo el respeto, porque yo creo que un trombonista clásico también merece eso, o sea, de que no llegue un trombonista, de pronto así, y toque el David, como que recocheche, no, porque también un trombonista clásico también se ha quemado las pestañas, estudiando escalas para lograr un ataque bien bonito, entonces es lo mismo, entonces es como esa, es saber lo que tú puedes hacer, pero sobre todo entender lo que tú no puedes hacer, eso es importante, para que los chicos que están escuchando esto entiendan esto, saber qué es lo que tú puedes hacer, pero sobre todo lo que no puedes hacer, ¿para qué? porque si tú quieres, realmente te encanta el vivo, y es muy difícil, muy difícil de tocar, entonces pues, me pongo las pelas, y lo trabajo, pero yo no me voy, y no me estrelló contra la pared, diciendo, no, es que yo toco jazz, y aquí es muy fácil, hoy en día la gente cree que, porque se tocan dos estándares de jazz, entonces ya, entonces tocan jazz, y no, dame un segundito, voy a ponerle un poquito de cinta, porque es que lo definitivamente se está, aquí está, no es que se está acá, y aquí tengo la cinta, perfecto, hablemos, importante sobre, lo que nos has contado, de tener la técnica, las herramientas, para poder afrontar esos ratos, porque eso es una de las cosas, en las que de pronto se falla, cuando se tiene mucho interés, sobre la música popular, tocar jazz, tocar salsa, pero pues no se preocupa, por el proceso de, antes de, desarrollar su respiración, su sonido, y esos ejercicios de flexibilidad, que te van a facilitar, pues afrontar esos retos, y como tú dices, hacerlo de la mejor forma, es importante, recalcar eso, y sobre todo, para los que nos están escuchando, de hecho, bienvenidos, estamos aquí, con el maestro Germán Díaz, para los que, de pronto se han perdido, algunos conversatorios, nos pueden buscar, Fundación Arnova, YouTube, y sobre todo, sobre la historia del trombón, que también, habíamos hablado anteriormente, con el maestro Giovanni Scarpeta, y hoy nos encontramos, con el maestro Germán Díaz, bueno maestro, sigamos aquí, por aquí hay unas preguntas, muy interesantes, nos dicen por aquí, maestro, para ti, ¿cuáles han sido los músicos, que han sido tu inspiración, y por qué? Oh, me hicieron la pregunta, hace poquito, y los acabé de nombrar, mi papá, el maestro Luis María Díaz, y el maestro Ernesto Díaz Mendoza, y lo expliqué antes, y repito, o sea, sin ellos, yo, ahora, no sé, no sé, a lo mejor, sería, no sé, hubiera hecho una carrera técnica, porque yo, soy un poco bajo, entonces, no hubiera hecho, ni derecho, ni yo, gracias a Dios, con la música, y, no, menos mal, o sea, no, o sea, de verdad que, de que, el agradecimiento, o sea, para mí, son los grandes músicos, para mí, para mí, para mi mundo, los grandes músicos de mi vida, mi papá y mi tío. Maravilloso esto, maestro. Bien, respecto, a los otros estilos musicales, nos han preguntado aquí, que si te has interesado por otro estilo, aparte, pues, de la música clásica, y que nos digas cuál. Bueno, a ver, a mí, siempre me ha gustado el jazz, siempre de niño, tenía un casetito así, y lo escuché, lo escuché, lo escuché, lo escuché, bueno, hasta que se me rompió, volví, lo arremendé, como cinco veces, hasta que ya, por fin, no pude arreglarlo más, lloraba, lloraba, creo que era, por un lado, y por otro lado, Jerry Mulligan, pero me salía todo eso de memoria, todo, bueno, porque lo escuché mucho, y es que a mí el jazz, me parece que es un género que te puede liberar, o sea, lo que pasa es que hay que aprenderlo, porque es mucha información, es muchísima información, el jazz encierra todo, encierra todo, armonía, ritmo, improvisación, sonido, todo, 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 dulzura, agresividad, el jazz como tal, pero a mí la clásica, pues, claro, desde pequeñito tocando, es clásico, y mis hermanos, entonces, es algo que hace parte de mí, es como una extremidad, el tema de la música clásica, claro, yo no puedo dejar de tocar música clásica, a ver, yo no me, yo no me vi, en una orquesta sentado, o sea, yo, pero no porque, no quisiera, sino porque soy más un pajarito, entonces, estoy más como revoloteando, investigando, mirando y aprendiendo, aprendiendo, eh, que, eso de hecho también lo iba a decir antes, sino que se me fue la paloma con el tema de la cinta, de la cámara que se estaba cayendo, y es que, a mí lo que me ha funcionado, para los que están escuchando, eh, el poder interpretar con todo respeto, lo que es una figura de jazz, o lo que es un fraseo en salsa, y diferenciar eso con lo clásico, eh, es la pronunciación del instrumento, como tal, es como yo pronuncio, es algo técnico que estoy hablando, pero algo, pero antes de eso, algo muy, 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 muy importante, es escuchar buena música, siempre escuchar buena música, no solamente trombonistas, saxofonistas, pianistas, bajistas, una partita, esas partitas para violín solo, buenas versiones, o sea, escuchar buena música, que a mí eso, siempre me ha, alimentado, me ha alimentado, me ha alimentado, y me sigue alimentando, pero siempre, digamos, lo que me ha ayudado con el tema, de la, poder ser versatilidad, es el tema de la pronunciación. Bien, excelente, otra pregunta que nos han hecho por aquí, maestro, es, respecto a los compositores preferidos, en, a nivel de música clásica, ¿cuáles son tus compositores preferidos? Bueno, a ver, para mí el papá, para mí es bajo, Juan Sebastián baja, para mí, pues, igual que como en el jazz, se encierra todo, tú te pones a sacar una cifra de una, de una cantata, y ahí hay disminuidos con bajos, y bueno, hay acordes superpuestos, hay de todo, está en la armonía del jazz, hay toda, y aparte, pues, no, la, la maravillosa, esa obra que dejó el maestro, Juan Sebastián Báquez, es que es ahí, yo creo que fue la inspiración para muchas personas, incluso hoy en día, pero digamos que, claro, hay muchísimos maestros que me gustan mucho, me gusta mucho Gustav Mahler, me gusta, no sé si fue por como vivió él, que de alguna manera me identifico, no sé por qué, usted, él es una persona muy depresiva, no es porque yo, de aprecio, ahora no me malinterpreten, pero, no sé, pero sí que, que hay una conexión ahí rara con, con la música del maestro Mahler, y hay, hay sinfonías, hay partes de, 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 de obras de él, que como que, es como si, no, no se explica, pero me identifico mucho, o sea, a mí Mahler me gusta mucho, sí. Sobre tu experiencia en el, en el extranjero, maestro, cuéntanos, eh, cuántos años tenías, cómo, cómo llegaste pues a, a hacer este, este viaje fuera del país, eh, Alemania, y cómo, cuántos, cuántos años duraste, cuáles fueron tus maestros, y, pues, tu formación fuera del país, cuéntanos un poco sobre eso, maestro. Claro. Sí, bueno, normalmente, eh, cuando se hace esa pregunta, pues, hoy en día, pues, algún, algún, eh, maestro que ha estudiado por fuera, pues, normalmente te dicen, bueno, pues, yo apliqué la beca, dice, eso, no sé qué tal, y entonces fui becado por no sé qué tal, o, mi papá me envió a estudiar allá, no sé qué, pero bueno, mi historia sí que no tiene nada que ver con eso. Yo toqué con un grupo de salsa, de un peruano, Manuel Ramírez, y entonces a él le salió una gira, Alemania, en el segundo festival mundial de salsa que se hacía en Alemania, que estaba Tito Puente, Celia Cruz, ahí Palmieri, pero con toda la mana, con Giovanni Hidalgo, estaba Niki Marrero, estaban, se llevaban todos los juguetes, y, y habían llevado esta orquesta de aquí de Colombia, que dirigían por un peruano, él cuando llamó, me llamó, me dijo, pues todos, dame el pasaporte, que nos vamos para Alemania, entonces a mí me daba rabia, dije, pero por qué me habla así, porque no me pregunta si quiero ir, si tal, a partir de ahí tenían que tocar, un solista como a las dos semanas, entonces le dijeron, no puedo, entonces, como a las, como a los cuatro días o así, apareció, no mentira, es el mismo día, pero más tarde, con las cuatro horas, apareció mi hermano Beto, el pianista, el que me preguntó, usted que va a estudiar, y me dijo, no vamos para Alemania, entonces yo le dije, ¿cómo así? y me dijo, no es que me llamaron para ir a hacer la gira, lo habían llamado a él, entonces yo le dije, ah sí, pero es que yo le dije al man que no, porque es que me da piedra como pregunta, no sé qué, y él me dijo, no sea vos, es la oportunidad de ir a estudiar, entonces, si mi hermano no me dice eso, yo no hubiera terminado en Alemania también, o sea, ¿sabes qué es? el destino, bueno te digo, o sea, son las cosas que van pasando, o sea, tienen que pasar por algo, ¿no? al final dije, oye, ¿qué piensan? dije, ¿cómo que sientes? llame Manuel, sí, ¿no? ¿dónde te llevo el pasaporte? entonces al final le llevo el pasaporte, y nos fuimos de la gira, yo tenía un Renault 4, y que echaba humo, y el humo se metía por las puertas, y todo, los semáforos me tocaba descansar, porque era un viejito, pero bueno, era lo que tenía yo, en ese entonces, y se lo tenía un hermano, a otro hermano, ah, pues al que me bajaba las plazas, a Luis María, a Lucho, entonces me dio, no sé, 100 dólares, o así, no me acuerdo, por el carro, y aparte yo, con lo que me llevé para allá, para Alemania, y lo que me gané, entonces al final reuní como 400 dólares en total, y con eso me quedé, lo que pasa es que tuvimos la suerte, mi hermano, Beto, tenía un amigo, o sea, o tenemos un amigo, pero bueno, era más amigo de Beto, que él vivió en Alemania una época, y entonces él tenía amigos en Alemania, entonces ya, cuando dijo, que vio que íbamos nosotros, entonces se puso en contacto, se llama Ricardo Hernández, un colombiano de Cali, una mamá, una madre de Dios, y nos estaba esperando, entonces hicimos los cuatro conciertos, entonces el último concierto nos esperó, y nos llevó para su casa, en Heidelberg, entonces ya nos empezamos a organizar, lo que pasa es que mi hermano, pues tenía su familia, sus dos hijos, estaban pequeñitos, entonces, no aguantó, él se quedó como dos o tres meses, o así en Alemania, y se regresó, pero yo sí me quedé, nos quedamos varios, de hecho, pero entonces, según iba pasando el tiempo, se regresaban, pero al final, nos quedamos con otro trombonista, con el maestro Alberto Díaz, y pues ya, pues empezamos como a, pues se fue un poco, viviendo el día a día, tú sabes, el baile, dando tumbos, de acá para allá, después de dejar de ver, fuimos a Colonia, después de Colonia, cuando yo estaba en Colonia, yo ya pensé, dije, voto la toalla, dije, no, porque llevaba ya como un año, dije, no, la verdad, no creo que me quede acá, pero justo, me llamaron para tocar con la conexión latina, que es un orquera, en ese entonces, la mejor orquesta de salsa de Europa, de verdad que, sí, o sea, hoy en día hay muchos grupos de salsa, y buenos en Europa, pero en ese entonces, la mejor era la conexión latina, había grabado ya como tres, dos discos, o así, o tres, y con arreglos de Óscar Hernández, o sea, era una orquesta muy importante, entonces me llamaron, y yo, pero la orquesta era de Munich, entonces cuando me llamó el director, me dijeron, Rodri, mira, yo voy, pero yo me quedo a vivir en Munich, y me dijeron, mejor, mucho mejor, entonces vente para acá, entonces me fui para Munich, entonces yo con mi mayor parezco, mis maletas y toda mi colección de carritos, siempre me los llevaba para todos lados, y al final me quedé en Munich, y ahí estando en Munich fue cuando ya me puse las pilas, conocí gente, estudiantes y todo, pues que me ayudaron para hacer la, el examen de audición para, la audición, pues para entrar al conservatorio, que era en ese entonces el Richard Strauss, y el otro examen que era la Escuela Superior de Música de Mench, entonces eran dos exámenes diferentes, y nos presentamos como 30 y algo en un lado, y otros 30 y piola en el otro lado, no sé, y solamente había una plaza en cada, en cada institución, y yo me quedé con las dos plazas, o sea, yo pasé en las dos, entonces yo no sabía qué hacer, si en coger el Richard Strauss o la Honchule, y me dijeron, mejor la Honchule, que es mucho mejor, porque el diploma tiene mucho más peso, no sé qué tal, entonces yo ya pues renuncié a la plaza, el Richard Strauss, se la dieron a otro chico, y yo comencé en el, en la Escuela Superior de Música de Mench, y ahí comencé ya como a, porque ahí había pasado ya tres años más o menos, dos años y medio, casi tres años, desde que ya había llegado, pero entonces yo estaba un poco espelotado, aparte que cuando yo llegué a Alemania, llegué con un tromón prestado, porque dos semanas antes de viajar, me habían atrancado, me habían robado mi tromón, entonces yo me fui a Alemania con un tromón prestado, y me pasó que cuando llegué a Alemania, como a los dos meses me tocó mandar el tromón, porque me lo pidieron, entonces yo no regresé, y ya después me costó pues tiempo, hasta que ahorré haciendo trabajos en hoteles, lavando baños, lavando losa, pues en los hoteles, o teniendo camas, después en una lavandería, que no me pagaron, después de trabajar como seis semanas, y bueno, pasaron muchas cosas, así que... Una experiencia bastante compleja, fuera del país, pero también muy enriquecedora, porque te va formando a nivel personal, el carácter también, y la fortaleza de ese ser, que te hace hoy ya, hoy en día, estar con más conciencia, con más fuerza, con más fortaleza, porque siempre es un poco también difícil, estar lejos de la familia, y esas dificultades, pero pues la música, a pesar de todo, siempre fue como esa herramienta, que te sacó adelante, ¿no? Claro. Que te impulsó. Claro, sí, de todas maneras, claro, ten en cuenta que, claro, me acordaba mucho de mi mamá, cuando, yo no quiero sopa, y yo aprendí a valorar, a ser agradecido, con todo lo que tenía, y incluso fue un aprendizaje, en todo el sentido, en todo el sentido, pero, también, claro, imagínate, hoy en día, a lo mejor, ay, el muchachito se fue a estudiar, o la muchachita está estudiando en Inglaterra, sí, pero la muchachita, si quiere todos los días, entra al Skype, o hace una videollamada, y, hola mamá, en cambio, yo en esa época, yo tenía, por ejemplo, una moneda de cinco marcos, marcos alemanes, con la que me podía comprar un giropita, un giropita es como un sándwich turco, ¿no? de cordero, y así tal, entonces, sin Coca-Cola, solo el giro, y entonces era, o llamar, o comprar un giropita, y yo decía, no, pues yo prefiero escuchar la Ode, mamá y papá, entonces yo metía la moneda, me acuerdo, los teléfonos públicos, y entonces comenzaba, cinco, cuatro y cincuenta y nueve, cuatro y cincuenta y ocho, cuatro y cincuenta y siete, y empezaba la cuantera, y yo, mamá, sí, y se cortaba, y yo, y yo, muy mentiroso, yo soy un mentiroso, aquí a Júpiter, porque mi mamá, está comiendo bien, sí, señora, no, viejita, no, y mi papá, pero mi hijo tiene trabajo, no, sí, papá, no, tranquilo, y no, y las tripas me sonaban, pero, yo no quería preocuparlos, claro, y si me tocara repetir eso, lo repetiría, pero sin pensarlo dos veces, no, porque, de hecho, hoy en día, de hecho, hoy en día, si me tocara lavar los vallos en Gran Estación, pues yo lo haría, porque a mí no se me caen los anillos, o sea, si me toca hacerlo, pues lo hago, porque trabajo es trabajo, ahora, si puedo seguir tocando trombón, y puedo hacer un concierto, y ganar dinero a tocar trombón, pues mejor, claro, obvio, porque es lo que, lo que aprendí a hacer en mi vida, lo que mejor sé hacer en mi vida, es tocar trombón, entonces, pues claro, pero que a mí no se me caen los anillos, bueno, no uso anillos tampoco. Bien, maestra, vamos a escuchar un poco de, algo de tu música, ya nos vas contando, qué pieza es, para que, los demás puedan también, disfrutar de tu música, me van contando, si se puede ver, si se puede escuchar bien, ¿sabes? 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 Gracias por ver el video. Cuéntanos un poco, Maestro, sobre esta pieza y ¿hace cuánto fue? Sí, primero que todo creo que hay un error en el internet porque parece siempre que me dicen que podemos escuchar la danza número dos de Granados y suena a la manera de Schumann. Eso es a la manera de Schumann. La danza de Granados es otra, sí. No, es una serie de piezas del Maestro de Foyer que hizo para Trombón a la manera de Bach, a la manera de Schumann, a la manera de Stravinsky y tal. Y pues esta me pareció preciosa y también es de las menos tocadas, creo también. La que más se toca es la manera de Bach. Sí, y esta me pareció preciosa, más Schumann, que también es muy romántico, me gustó mucho. La encontré algún día comprando partituras y me gustó, la compré y la monté aquí en Bogotá con la maestra Viviana Cáceres. Que con ella tenemos como tres repertorios así pues de recital y tal. Y estando en trombonanza pues de, pues como invitado y tal. Esa vez que fuimos con Giovanni. Bueno, yo ya había ido bastantes veces, pero era la primera vez que yo iba, digamos, como profesor. Entonces pues fue una de las que toqué de solista con la danza de Granados y con un área también, sí. Voy a poner un poquito también de la música de cámara en la que has participado para que podamos también escucharla, que nos vayas contando. Vale. Bien, esto ya es música de cámara. Ensamble de trombones. Es un formato más diferente. Cuéntanos sobre un poquito más de esta pieza, maestro, y sobre este formato. Uy, ahí me estás ponchando, porque no me acuerdo qué obra es. Sé que es en la Sinfónica juvenil y con algo de tantas cosas que hicimos con Giovanni y pues con los maestros, con los profesores de la Sinfónica. Me parece que está ahí Sebastián Cifuentes. No sé si es Luis de Arroyo, también está ahí. No sé, puede ser. Y sé que es en la Sinfónica juvenil. Es que esa vez tocamos bastantes con diferentes formatos, quintetos, octetos también, pero la obra no me acuerdo. Qué vergüenza. La diferencia de ensamblar con otros y con un piano y el trabajo que requiere también escucharlos, ¿no? Siendo la misma familia de los trombones, pues de mezclar sonido, de tener como esa rapidez para ajustar aquí y allá, donde es más importante mi voz, donde es más importante la voz de los demás. Es como las dificultades y como los retos que hay que hacer y que hay que afrontar cuando es música de cámara, ¿no? Y adaptarse muy rápido a los formatos. Claro. A ver, son cosas que juegan un papel ahí. Por ejemplo, tocas trombón y piano o violín y piano. Cualquier instrumento. Entonces son dos timbres diferentes que si el piano se equivoca, pues no van a decir, uy, ese trombonista se equivocó. O al revés. Si el trombón mete una pifia, no van a decir, la pianista se equivocó. O sea, suena un trombón o un piano. Entonces, se oyen los dos timbres, pero eso a mí me gusta porque entonces puedes jugar. Incluso cuando tocas un unísono se puede degustar más el unísono. ¿Qué pasa? Cuando tú tocas un unísono, si va bien tocado, pues de trombones, se generan armónicos. El sonido, aunque tengas un sonido muy bonito, se puede cambiar. El sonido empieza a aparecer como armónicos. Ahora, sí es verdad que es más fácil que tú puedas rubatear con una pianista o con un pianista que puedas jugar un poquitico más que, por ejemplo, con cuatro trombonistas. Pero hay una cosa que yo siempre he dicho. Si tú tienes la sensibilidad para tocar, tú te dejas llevar. O sea, hay un líder, está arrastrando. Y también sabes dónde tienes que salir y dónde tienes... O sea, juegas con ese vaivén rítmico, pero también de dinámica. O sea, son como esos dos movimientos, este y este. Y si tienes sensibilidad y tienes el gusto para tocar, te dejas llevar y seguramente va a funcionar. Pero lo que suele pasar a veces en ensambles es que la gente es terca. Es terca. Y entonces yo, no, porque no sé qué. Ahora, eso hablando a grandes rasgos, porque si hablamos de la manera de atacar, la manera de ligar, entonces ya ahí en el trago al bote. Porque la gente es muy terca. La gente, pues, entonces no... No, sí. No es porque uno lo que haga es perfecto y así es. Pero sí es bonito también mirar la manera de... Por ejemplo, interpretar. Yo no puedo tocar Mahler igual como tocaría Beethoven, por ejemplo. O sea, tocar Wagner no se puede tocar. Es lo mismo que tocar Rossini. O sea, hay que también entender un poquitico eso, porque aunque sea música clásica, hay maneras de... Hay unas normas, por ejemplo, de no vibrar. Hay obras donde no se vibra. Definitivamente no se vibra. ¿Entiendes? Entonces, son cosas como normas que hay que tener claras. Y cuando estás haciendo un ensamble, pues entonces, pues, claro, a veces es difícil. Y por eso los grandes ensambles, así de quintetos, octetos, o sea, como el German Brass, es porque nadie se destaca. O sea, el que se destaca es porque tiene el solo, pero lo hace bien. Pero todos, todos como tal, se destacan. O sea, todos son uno, una pieza. Y a veces falta un poquitico eso en los proyectos como ensambles. Hay que intentar convertirse en uno solo. Yo creo que sí. Vamos a compartir aquí también un proyecto interesante, Maestro, del cual ha sido parte, que se formó orquesta, para que los quienes nos están viendo lo puedan disfrutar, apreciar. Ya nos vas contando un poquito tú de este proyecto, cómo fue. Y vamos a hablar un poquito también de la producción musical que con esta, con esta, con esta, porque esta de salsa has venido. ¿Voy hablando o escuchamos? Como tú. Cuéntanos, ¿quiénes participaron? Bueno, esto fue un salsa al parque, hace rato. Pero si quieres, escuchemos un ratito y ahí hablo para que no se choquen las... Perfecto. ¡Esc negative! Y nos vemos en el próximo video. Bien maestro, cuéntanos sobre este proyecto, quienes participaron y bueno, ¿cómo fue? Vale, el proyecto como tal, ese nació en Alemania, es un proyecto que nació con mi hermano Mauricio Díaz, que él es residente ya en Alemania, en Múnich, y cuando yo vivía en Múnich, entonces organizamos la, bueno cuando vivía en Alemania, pues organizamos la orquesta que se llamó Se Formó, él la fundó, y yo pues le hice la segunda siempre, pero digamos que el que la fundó, incluso el nombre y todo lo puso fue mi hermano Mauricio. Entonces, a mí siempre me ha gustado el formato de trombones, siempre me ha gustado el formato, entonces pues la propuesta era hacerlo pues con cuatro trombones, y es así se hizo. Entonces, pues en Alemania participamos en festivales de jazz, participamos en festivales de salsa también, hicimos bastantes conciertos, o sea como giras y todo, o sea nos movimos bastante, y la cosa es que la salsa en Alemania, en Europa es así. Hay épocas donde están como muy de auge y a veces que no pasas pero nada. Entonces pues ya sabiendo eso pues nosotros nos aprendimos a movernos, a saber en qué época pues podíamos volver a tocar, dónde nos invitaban, etc. Entretanto, apostamos a la posibilidad de hacer el salsa al parque, eso porque la manager de aquí, la orquesta de Bogotá, Birma Ramírez, ella entonces se puso las pilas y entonces logró que nos invitaran desde Alemania. Birma es la mamá de mi sobrina, la trombonista, y ella entonces se puso muy las pilas ahí de conseguir las invitaciones porque es que, claro, traer una orquesta de Alemania no es fácil. Y lo que logramos fue pues traer la mayoría de músicos y pues hicimos el salsa al parque. Lo complementamos con músicos de Cali, eso que acabaste de colocar, eso fue un salsa al parque que se hizo hace rato ya. El cantante líder ahí es Mauricio Arturioaga, Mauro Torres, que para mí es uno de los mejores cantantes que tiene Colombia. Y es un hermanito, es una gran persona, una persona que quiero mucho y que respeto mucho. Y pues vino también un bajista de Cali, el bajista, el maestro Zahogal, el maestro Zahogal fue el que nos hizo las mezclas del disco de Se Formó y de Paloparrumba, cuando hicimos las dos producciones. Y también venía, bueno, un gran amigo que es como un primito, un hermano también que se llama Julián Montilla, que venía tocando la conga. Venía también otro chico también de Cali, Juancho, bueno, hicimos ahí un, escogimos de por acá y fuimos armando a elegir la orquesta y los trombones, pues bueno, los trombones Soán Duzán, Camilo Jiménez, Giovanni Scarpeta y yo. En ese entonces la orquesta la teníamos así con los trombones. Entonces eso fue un salsa al parque que funcionó bastante bien. Ese proyecto, como te decía con mi hermano, ese proyecto se formó, le hicimos una variante que se llama Se Formó Latin Jazz. Entonces ahí sí cambiamos el formato, ya no son cosas trombones, sino saxofón, trompetita y trombón. Y también grabamos una producción, que pasa es que nunca se prensó, se quedó ahí esperando ahí a ver si la prensamos o si se puede. Pero una producción muy interesante porque con un saxofonista alemán buenísimo, con unos músicos de Barranquilla excelentes que vienen de Alemania. Y con ellos también hicimos incluso un hallazgo que también gracias a Doña Vilma, a la manager, nos consiguió la posibilidad que nos invitaran. Entonces fuimos también, bueno, aparte de hacer jazz al parque acá, hicimos hallazgo en Cali, hicimos varios conciertos muy bonitos con la orquesta Se Formó Latin Jazz. Y pues es el, bueno, uno de tantos proyectos que he participado y que he tenido la suerte, pues, de participar ahí y metido en eso. Voy a compartir un poco, maestro, de la música de la producción de Se Formó. Una de las listas que me gustó mucho. Bueno, de hecho, toda la música es muy interesante, de mucha calidad. Me gustó el tema Leticia, Arrugas y Nia. Entonces voy a aprender un poquito de estos para que las personas que se están conectando con nosotros lo puedan escuchar. Este que voy a colocar de primero es Arrugas, de hecho, es el primer tema de Se Formó. Me van contando. ¿Sí se puede escuchar bien? Sí. Arrugas, primer tema de Se Formó. Mira, las arrugas de mi frente Son nada diferentes a las que hay en los demás Nacen sufrimientos y penas No nacen en cualquiera Que ha vivido de verdad Son las marcas Del que llora en esta vida Y las huellas De la esperanza perdida Sentimientos Que se han ido dibujando Después profundizando Con el paso de los años Los voy a dejar ahí un poquito atentados Para que puedan tener la oportunidad de conocer esta producción Voy a colocar un poquito de Leticia Bastante diferente, ¿no? Sí Esto ya es un tema instrumental que tiene esta producción Va a colocar un poquito de Milla Que es un poquito también contrastante O sea, otro Ya nos vas contando Milla Milla Aunque tú vayas por otro camino Y que jamás nos ayude el destino Nunca te olvides Sigue siendo mía Milla Milla Aunque con otro Contemples la noche Y de alegría Bueno, nos podríamos quedar aquí escuchando toda la producción Bueno, esta se formó Esta producción tiene 10 temas Arrugas, se formó Desencuentro, Milla Leticia, que es el tema instrumental que hace poquito coloqué Fichadas de Drez Navidad Negra En Memoria Este Pobre Corazón Y Puerto Poyenza Cuéntanos ¿Cómo fue el desarrollo de esta producción? Bueno Hacía grandes rasgos Para que las personas pues Puedan entenderlo Puedan como Saber un poquito más de esto Bueno, eso Yo estaba trabajando en ese entonces en Düsseldorf En Alemania Yo dirigía la orquesta un marieté En Düsseldorf En el Teatro Apolo Y entonces con mi hermano Y con Julián Con el percusión que nombré antes Bueno, que hombre, hay que grabar un disco No sé qué Entonces yo empecé a recopilar los arreglos Empecé a Me puse la tarea de hacer los arreglos y todo Desde ese entonces yo trabajaba con la Atari La Atari que era una computadora Que la tengo todavía aquí Que tiene más memoria un celular Un Nokia Imagínate O sea, pero yo con eso trabajaba Y era lo que se usaba en esa época Digamos, ¿no? Entonces Por ejemplo, el mía Ese fue mi primer arreglo de salsa Y ese lo hice yo hace Hace 25 años hice ese arreglo O sea, hace ratito Fue mi primer arreglo de salsa Y yo súper contento Me gustó Entonces, bueno Yo dije, bueno, ese arreglo va porque A ver que me gusta Yo creo que está bien logrado Este es un tema de Armando Manzanero Y en esta versión lo cantó Betico Cardona Que es el cantante Que yo tenía pues de planta Con la orquesta de Paloparrombo Aquí en Bogotá Pero que se me fue para Miami Entonces, bueno Fue el que lo cantó Un tema de Armando Manzanero Y ese fue Pues es uno de los temas Que está en esa producción Me puse las pinas Pues recopilando más Los otros temas Así componiendo Porque mi hermano No hay que componer 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 O sea Era así Estaba encima Encima a mí Entonces yo pues Compuse el Fichas de Ajedrez Desencuentro Leticia Que Leticia Es un instrumental Entonces Lo que yo quise hacer Es poquitico No copia Pero sí tener como El perfil de lo que hace La señora Ponceña Con todo respeto O sea Y no por igualarme Pues nada que ver Sino porque La señora Ponceña Tiene una característica Y es que Hay un tema Que nos lleva a coros En las producciones Hay un tema Que es instrumental ¿Y cuál es la otra? Sí, no Un tema Que nos lleva a coros Y un tema Que es instrumental Por eso hice Leticia Y en este caso El tema Que nos lleva a coros Es Puerto Poyenza Que es un tema De una cantante Argentina Que se lo dedicó A su novia Y la novia También es cantante Y ella también Lo grabó O sea Grabaron dos versiones Entonces me gusta El Puerto Poyenza Ese es un tema Que nos lleva a coros Ni peregrino Y ese lo canto yo Entonces Pues bueno Yo me atraí Porque bueno Como no hay coros Ni peregrino No hay que peregrino Entonces dije Bueno pues me lancé Al ruedo ahí Y ese disco Pues es que A veces está Está cayendo El celular Pero qué pasa Dios mío Entonces Está ese tema Que es el Sin coros Está el Instrumental Están los dos Originales míos El primer tema Rugas Ese lo compuso Un gran amigo Que en paz descanse Que llama Anthony Martínez Que Anthony Martínez Era cantante De la orquesta En la solución De Puerto Rico Él fue el que grabó Temas como El aro de tu amor O sea Era un Tremendo Era un O sea Un top ten Y el vivo Era levaria también Entonces él Alguna vez El tema se formó Que está ahí De la producción También lo compuso Él Él lo compuso Pues para mi hermano Para Mauricio Para la orquesta Y nos regaló El tema Rugas Entonces Estaban esos dos temas De Anthony Bueno Yo me puse las pilas Las pilas Y dije Aquí están los arreglos Y entonces mi hermano Y mi amigo Entonces yo Bueno Graben los pies Los bajos Y estoy en una esperadera Sí, no Pero no sé qué Y yo Espera, espera Y encima llegan Y me dicen Sí, sí, hermanito Pero ¿sabe qué falta? Nos falta un tema colombiano O sea Encima yo ya No tenía Pues Ideas y tal Al final Entonces yo dije Bueno Voy a hacer una regla A la Navidad Negra Entonces cogí la Navidad Negra Y lo hice Para ocho tromboles Y la verdad es que quedó Muy interesante Quedó muy chévere Porque al final La parte de los ojos Lo dije en un re Un plus El re menor Y entonces Que sea como Para cambiar un poquitico La onda Y la verdad es que Estuvo bastante Bien conseguido Bueno En pocas palabras Hice los arreglos De todo eso De todo ese disco ¿Cómo pueden las personas Maestro Acceder a esta música Y poder escucharla? Sí ¿Perdona? ¿Cómo pueden las personas Que bueno Que estén interesadas Que se hayan conectado Con nosotros hoy Tener acceso a esta música Y poder escucharla Maestro? A ver Tengo entendido Como yo soy Más de hacer Partituras Y estar tocando Pero hace poco Justo estaba hablando Con la manager Con doña Belma Y me comentó Que creo Si más no estoy Esos discos Están en Spotify O están en iTunes Me parece Si quieren Puedo mandar un Whatsapp Mientras está aquí Simulado Y pregunto Y les confirmo Y me acuerdo Y pregunto Claro que sí Para que Claro Para que las personas Puedan escuchar Esta Esta música Esta producción Mientras Podemos hablar Un poquito De palo perrumba Y voy a colocar Unos temas Que me llamaron La atención Entre esos Porque ahora Bogotá Ya mintió Para que Las personas Que están conectadas Pues los puedan conocer Vale Bien El primero Que abre Esta Esta producción Es porque ahora Vamos a Escucharlo un poco Solo rodando Por el mundo Con un dolor profundo Y sin poder llorar Y sin poder llorar No hay corazón De los años Cubriendo con un cambio Y un pergunto Si hay mi vida ¿Por qué se hace Tanto tiempo Para irte? ¿Por qué dejo Que se hace 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 Bien Un poquito También De ella Mintió Que es el tema Número 7 De esta producción ¿Por qué se hace Que se hace Que se hace Bogotá, Bogotá Te escapas De mí Ya no sé De qué forma Tenerte Si a mi lado Fueras feliz Y un tema Que se llama Bogotá Para Bogotá Bogotá Tierra y Tierra Yo te sueño Cada día Luz Desde mi gente No me acuerdo Mi pelota Cojo mi carro De mañanita Qué mala suerte Pinchado está Que me hago Tardeca mi trabajo Si no aparezco Se acaba el par Otro tema Que me llamó La atención De esta producción Es Nehuangé Por aquí Ya lo Rompe con toda La parte de salsa Venimos aquí Un poquito más De folclor Bien Aquí los dejo Un poco atentados Para que puedan Tener la oportunidad De entrar a las plataformas Y escuchar Y escuchar Sí o sí Estas dos Producciones Se formó Y palo parrumba Finalmente maestro Spotify Sí Me acaban de decir Me acaban de decir Que en Spotify En la atención Están Me acaban de decir Perfecto Entonces ahí Tienen el dato Para que de una Ya ingresen No se pierdan Estas Estas bonitas Producciones Este palo parrumba Tiene nueve temas Porque ahora Ibe Bogotá Nehuangé Conjuge Ya mintió Dreyita Mentalidad Entre otros Entonces es muy interesante Ya la temática En esta producción Maestro Cuéntanos un poquito Bueno También quise También aplicar Un poco Lo de Digamos que La manera De como O sea Lo que hace La Ponceña De tocar un tema Instrumental Que en este caso Es Nehuangé Que es una cumbia Más interesante Porque es un instrumental Y es una cumbia No es así La salsa Sino que es mucho más Y es un tema De mi hermano Beto Díaz Una composición De mi hermano Una composición preciosa De mi hermano Entonces también Hay un tema Que también está Sin coros Bueno El segundo tema Que colocaste Que ella mintió Es un tema mío Ese lo cantó Mi amigo Mauro Artunduaga Mauro Torres El cantante de Cali Que también es el que Canta rugas Que bueno Yo tuve la suerte De que participara Ahí conmigo Porque para mí Es un honor Que esté ahí Porque es excelente Cantante Y bueno Y el primer tema Que colocaste Porque ahora Pues es un bolero Muy conocido Pero que también Pues yo le hice El arreglo también Y lo canta Santiago Moyano Que en ese entonces Tenía 18 años O así No sé Era muy chique Entonces Bueno A ver Esa producción Con Paloparrumbas Es una historia Un poco también Así Un poquito larga Pero volvamos a resumir Viviendo yo en Alemania Es así Venía Así Venías Con Giovanni Y dijimos Vamos a armar una banda No sé qué Y con mi hermano Entonces como que Entonces se armó la banda Así Tocando pues Puros cover O sea Juanito Alemania Y eso Pero qué pasa La orquesta existía Yo no iba para Alemania Ya entonces se acabó la orquesta Yo volví Y como que otra vez Entonces era como Sí, no, no Sí, la orquesta Tanto así Que mucha gente Todavía incluso me dice Pero la orquesta existe Y claro La orquesta existe Y claro que sí existe Estamos terminando La segunda producción Bueno la estoy terminando Tengo como 7 años Terminándola Pero siempre ha sido Pues si no Por una cosa Por la otra Pero bueno Pero ya pronto saldrá Y además Con unos temas sociales Buenísimos Que espero terminarla pronto Y el final pues ya Dejamos O sea Decidimos hacerla fija A la orquesta En principio La orquesta son Con los trombones Esa graduación Está para Con los trombones Y pues Orquesta normal O sea Timbalco Cabongo Cantantes Bajo piano Y tal Pero No hace mucho Decidí Transformar A tres trombones O sea Eso cambia El formato Y cambia La onda Porque ya Yo he jugado mucho Los árboles Como con pregunta y respuesta De dos trombones Como los corones De una orquesta sinfónica ¿Sabes? Pero ya decidí No hacerlo Los tres trombones Que es un poco más Callejero Más setentero Y me gusta Me gusta Como lo estoy haciendo ahora Entonces estoy como Adaptando todo eso Bueno La producción como tal Se hizo el tema Bogotá Porque En realidad Yo siempre pensé Que se le habían hecho temas A Barranquilla Que se a Cali A Medellín Y Pero nunca le habían hecho Un tema Bogotá O sea Un tema Bogotá Nunca Nunca lo habían hecho Entonces Pues yo dije No pues Vamos a poner las pilas Entonces me inspiré Y cogí Tal, tal Y más o menos Entonces Tengo que Decir Que Algo que no se me olvidé En la producción De Se Formó Es verdad que yo hice Todos los arreglos Pero sí que es verdad Que mi hermano Mauricio También me ayudó En cosas En propuestas Me decía Mijo yo le sugiero Esto acá Esta armonía Acá Esta armonía Acá Entonces O sea que también Tuvo que ver Digamos Y en esta producción De pan o parrumba Sí que me ayudó Muchísimo Mi hermano Beto Entonces yo le gustaba El arreglo Entonces él me decía Bueno aquí tal Cambiamos la cosa de acá Cambiamos acá Mejor esto acá Este mago Mejor así Entonces sí Entonces negociábamos De pronto Sí esto acá no Pero quítale esto Bueno está bien Y así se hizo Pues digamos Esa producción De A ver Por ejemplo El por qué ahora Ese arreglo Lo hice yo completo Pero en algún momento Betico pues me ayudó A armonizar en alguna parte Por ejemplo Entonces Lenguaje pues es un tema De él El tema mentalidad Es un tema también mío Con ese tema Ganamos un salsa Al parque A mejor orquesta Mejor intérprete Y mejor tema inédito El tema I y B Es un tema Que le hicimos A Ingrid Betancur Cuando estaba secuestrada El tema con Cuyé Es un tema De un músico Que conocí en Cuba Que era un percusionista Y nos hicimos amigos Y le conté Que en el orquesta Entonces me regaló Ese Me dijo Mira escúchate esto Entonces me lo regaló Y lo puedo grabar Sí claro Entonces lo grabamos Con Cuyé Está también Bueno ella mintió Que es un tema mío Que Bueno se ve que Estaba sufriendo Un despecho Ahí por ahí Se nota Pero bueno Las cosas hay que contarlas Y hay que decirlas Y al final Y que mejor que con la música Y bueno Después está El tema Que no tiene coros Que es un nombre En inglés Que no me acuerdo Yo siempre le dije El tigre El tema tigre Pero no se llama así Se llama Women of your mind Bueno algo así Bueno algo así Más o menos Que es precioso Que es de Michelle Lebran Es un tema Que es de Michelle Lebran Que es súper bonito Y yo creo que Lo veré el arreglito Me quedó bastante Chévere Y que también Tuve la suerte Que lo cantara Mauricio Arzondoaga El tema Andredita No le puse Andredita Sino Andredita Lo hice a puesta ¿Por qué? Porque resulta que El chico que canta El por qué ahora Santiago Moyano Que quiero mucho A Santiago Y a su papá Luchito Moyano Ellos son cantantes Luchito es el Jorista de Fruco O sea ellos son Cantantes digamos De No Sí o sea Profesionales y tal ¿No? Y su hermanita Andredita Alguna vez Estábamos tocando Con la sinfónica Estaba haciendo Y me acuerdo Que me subí al bus Y me llaman Y me dicen Maestro es que Se murió Andredita Yo claro Entonces Andreda se llamaba Mi ex también Entonces yo como Que va Andreda Entonces de pronto La hermana De Santiago Entonces yo le conté A Giovanna Y dije Uy se murió Andredita ¿Cuál? Entonces pensaron Como lo mismo Entonces no no Que no sé qué No que la hermana De Moyanito Entonces Uy pero como así Entonces bueno Una operación mal terminada Una peritonita Y pobrecita Y la segunda operación Y el corazón No le resistió Entonces claro Yo fue que he tocado Y me acuerdo Que en el hotel En ese día Me acuerdo Después del concierto Llegué al hotel Y me puse a escribir La letra Escribir la letra Y cuando llegué a Bogotá Ya la tenía bastante clara Entonces me senté Y con mi hermano Hicimos la letra Y quedó muy bonito Porque metimos el albinón En la mitad Nosotros utilizamos Muchos elementos clásicos Cuando hacemos los arreglos Y yo creo que es una cosa Que a ver Con todo respeto O sea A lo mejor No somos Los arreglistas Súper comerciales Así La arreglista Que llamaría Ser Marga Anthony O Seguramente No lo van a llamar nunca Pero yo creo que Con mi hermano Tenemos Esa Esa tranquilidad De que somos Como somos Y escribimos Lo que sentimos O sea Sin necesidad De Digamos De copiar Porque al final Mira Toda la música Está escrita Eso es que Uy yo puse esto Ya está todo escrito El tema Las cuartas El cubrito Las cuartas La introducción Aquí Que el guaboncaca El guaboncó Que no sé Que todo eso Ya está escrito Entonces lo que hacemos Es como nomás Un rompecabezas Coge de acá De acá Y ese arreglista Chévere Pues sí Pero todo está escrito ya Entonces lo que hacemos Intentamos Es un poco Más o menos Como Pues Aprovechar Digamos Un potencial Que tenemos Y que van Como te decía La extremidad Que te hablé antes Que es la música clásica Entonces aprovechamos Un poco ese tema Como en la segunda producción Utilizamos El lago en los cisnes También Para un tema Que se llama El cuerpo equivocado Pues Un tema que habla De la discriminación Contra los gays Entonces metimos El lago en los cisnes Porque Pues porque Chaycos Quiera gay Entonces Es un poco Tiene algo Tiene algo que ver Entonces Es un poco así Como me gusta Como enlazar Las cosas Y pues Volviendo al tema De Paloparrumba Pues sí que es una producción Que al final Fue con las uñas Porque grabamos Una tarjeta Sonido de dos canales Todos los grabamos Con dos canales Y pues como Pudimos O sea Al final Lo mezclaron bien En Cali El maestro Es abogado Y que pudo quedar mejor Seguramente Claro Pero Pero en ese momento Era lo que había Y aparte Yo creo que pues Tenía que ser así Tenía que ser así Ambas producciones Entonces Las podemos encontrar Por Spotify Y por ahí Perfecto Entonces Invitados todos A conocerlas A escucharlas Y Y por qué no Pues disfrutarlas También Maestro El tiempo pasa Volando Ha sido Una Una charla Un espacio Bastante ameno Nos ha encantado A todos Que te agradecemos De la Fundación Arnova Este espacio Que nos has regalado El día de hoy Contarnos tus experiencias La travesía musical Que has vivido Y compartir con nosotros También tu producción musical Que para nosotros Es muy significativa Que espero que para todos También Que puedan escucharla Que puedan disfrutarla Y bueno Maestro Para despedirnos Ya Quisieras compartir Algún mensaje Reflexión Para los jóvenes Los niños Que están en estos En este proceso musical Que están empezando Claro Me gustaría Seguir contando Porque Te hablé De muchas cosas Pero te hablé Un 10% De cosas que he hecho Porque por ejemplo He hecho muchas cosas De circo Preciosas Que nadie sabe Que yo dirijo Una orquesta La orquesta Del Circo Estable De Madrid Y que es el trabajo Más lindo Que he hecho Pero con diferencia El más lindo Que he hecho Y Y me siento afortunado Pues de eso O sea He tenido la oportunidad De trabajar Con gente de circo O sea De teatros En carpas En festivales Y la verdad Es que ha sido Un trabajo Muy muy bonito Que nadie se lo imagina Ahí dice Uy pero para eso Pero bueno Eso es En alguna otra entrevista Lo mejor En la siguiente pandemia Hablaría Pero bueno A ver Reflexión Sugerencias O consejos Yo creo que A ver Yo no voy a repetir Lo que repite Todo el mundo Cuídense mucho Es una oportunidad Para estar en familia Lávese bien las manos Pila Y este estanciamiento Porque ya se pone Calcina la cosa O sea Yo creo que ya Sabemos Tenemos un grado De inteligencia Todos Y de responsabilidad Y sabemos Si esto no es un juego Aunque argumenten De que Esto es una mentira O algo No sé qué Es respetable Lo que Lo que la gente Pueda creer Es respetable O sea Es lo que yo te digo Yo puedo Respetar una creencia tuya Pero una idea tuya Yo no la respeto O sea Yo una Las ideas son para criticarlas Y Y las ideas son para criticarlas Yo te respeto a ti Pero las ideas no Las ideas son para criticarlas Y para Ahora Una creencia Te la respeto Entonces Para no entrar en 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 Lo que dice todo el mundo De que No Lo que pasa es que Nos tenemos que reinventar Esa palabra se puso muy de moda Con el tema Del 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 Confinamiento Nos tenemos que reinventar Reinventar Yo vengo reinventándome Hace 25 años O más Yo me estoy reinventando Siempre Entonces eso De que nos tenemos que reinventar Eso Eso no es nuevo O sea Personalmente Para mí no es nuevo Ahora que estemos utilizando Pues medios así como esto De De cámaras Clases así en vivo O lo que sea Pues bueno Son recursos que pues Evidentemente Ahora A ver Que va a pasar en mente a ellos A lo mejor Hasta si Espechamos un botón Y aparecemos En el otro lado ¿Qué sabe? Seguramente Seguramente No digo que no ¿Quién sabe? Pero bueno Entonces para no entrar en detalles De que váyanse las manos De que no sé qué tal A ver He visto Un montón de videos Y entrevistas Muestran de que no Que cantes el happy bird Mientras se lavan las manos No sé qué Sí Pero no dicen Abra la llave Y cierre la llave Si se está acabando el agua En ningún video Han dicho Cierre la llave Entonces lo que yo digo Es Remójese las manos Bánche ese jabón Cierre la llave Y cante a la novena de todo Y si te da la gana No me importa Pero cierre la llave Porque el agua Hay que cuidarla Entonces por ejemplo Ese tipo de cosas Que son A ver Que vuelvo y repito Puede ser una tontería Pero no Porque son cosas que A lo mejor Hay chicos que sí Tienen un baño Y si están ahí Tan viendo como se bañan las manos No pero papi Cierre la llave ¿Por qué no? Bueno A ver Muchachos A los muchachitos A mí me ha enseñado El confinamiento Muchas cosas Y una cosa muy importante Es el trabajo Tan tenaz Que tuvo Mi viejita Mi mamá Toda la vida Y es la responsabilidad Tener una casa limpia La cocina Es desagradecida Y lo digo Y lo digo Porque A veces Hora y media Hasta que la dejo Uy pero esa vaina Parece una cocina De esas De home center Que tú estás viendo Compro esta O compro la otra Aquí está Muevecita Y pasan dos minutos Y ya está Y yo digo Pero ¿Qué pasó? Y el estrés también De estar en casa También Exacto Entonces Exacto Entonces muchachos Es colaborar Es colaborar Si usé un vaso Pues voy y lo baño Lo lavo Es más Es más La estrategia es Lavarlo y secarlo De una vez Porque yo lo lavo Y lo dejo ahí escurriendo Pero se va acumulando Se va acumulando Entonces uno va a coger Un tenedor Y eso es como Ese juego de palitos Que no se desarme Más o menos No Mejor lo lavo Y lo seco Y lo dejo ahí Entonces es como Es un colaborar Es un ayudar Y entonces Yo lo que Pues les recomiendo Muchachos Pues hay mucho tiempo Hay muchísimo tiempo O sea hay tiempo Para ver televisión Para ver el Real Madrid Para ver los partidos Del Real Madrid Para ver los partidos Entonces no Es que voy Compartir Claro que sí Maestro A nivel musical Algún consejo A nivel personal Familiar Claro que sí Compartir Ayudar Colaborar Y a nivel musical Algún consejo Para estos jóvenes Bueno Hay una cosa Muy importante Y Que yo recomiendo Intenten Si tienen Su profesor Intenten Intenten llevar Siempre una rutina De estudio Un calentamiento Una rutina De calentamiento No se vuelvan locos Hoy en día Con internet Puedes ver Cinco posibilidades Entonces ¿Cuál hago? ¿Cuál hago? Y tengo todos los métodos Y tengo todos los No Sean fieles A una rutina Ya más adelante Cuando tengan Mejor nivel Van cambiando Irse superando Pero siempre Tienen una rutina A un O sea Una rutina Ahora Independientemente De si llevas esa rutina O haces las cinco Porque eres un superdotado Que los hay Entonces Hay una palabra Muy importante Y es Continuidad Si tú estudias Hoy Siete horas Pero el resto De la semana No estudias Mijo No te va a servir De nada El Muchachito Que me está escuchando Hola muchachita Mijita No te va a servir De nada Pero si tienes Continuidad Y esa disciplina Disciplina Porque los alemanes Tienen y hacen Lo que hacen Y porque construyen Un puente De ocho carriles En un mes y medio Porque tienen disciplina Eso yo lo aprendí allá Porque tienen disciplina Disciplina Y cuando se comprometen Se comprometen A hacer las cosas Entonces Es estudiar Tampoco uno dice Bueno que es Ahí con el trombón Pegado Siete horas No No Pero si tener Continuidad Maestro Muchas gracias Por tus palabras Por compartir Todas estas historias Con nosotros Experiencias Tus consejos Y un poco también De tu vida Y abrirnos este espacio En tu casa Gracias por la oportunidad De conocer tu producción Musical A todos los que se han Conectado también Con nosotros Espero que hayan tenido También un espacio Muy ameno Gracias a A la Fundación Arnova Que nos ha permitido Este espacio Nosotros dos Yo soy maestro Y espero que sea Un fin de semana Agravable para todos Los espero también El próximo lunes Que se conecten con nosotros Cuatro de la tarde Y también la invitación Para que conozcan Las producciones Del maestro Germán Díaz Por Spotify iTunes Pablo Parrumba Y se formó Gracias por conectarse Con nosotros Los esperamos prontamente Bueno Un saludo para todos De los que están ahí En el otro lado Y a ti Linda Pues por la invitación Y a la Fundación Arnova Pues por supuesto Muchísimas gracias Pues me quedo corto De palabras Pero de verdad Muy agradecido Y de verdad Que muy bonito Pues haber compartido Este ratito Con ustedes Y espero que Algún detallito Alguna frase Que haya dicho Les sirva Gracias maestro Para nosotros Muy significativo De hecho En estos 15 años De formación Estamos muy agradecidos Con todas las personas Que han compartido Con nosotros Este ciclo de conversatorio Nos ha acercado mucho A todos estos músicos Que están allí Pero que les hace falta Ser reconocidos Por toda esta trayectoria musical Y créanme maestro Que para nosotros Ustedes Su familia Han sido Unos músicos Que han dejado Un legado musical Muy importante En nuestro país Y nos sentimos Muy orgullosos De compartir con ustedes Así que Gracias De nuevo Esperamos también Verte pronto Aquí Neiva Con las puertas abiertas A ti Y a toda la familia De verdad Muy honrados De compartir con ustedes Y a todos Por haberse conectado Con nosotros Muchas gracias Que estén bien Bueno Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos